Tu sentimiento está dormido cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca me va a pasar Y en tu sonrisa es que me odias y que no me quieres, me amas Y en tu sonrisa es que me dices que me dices que nunca me va a pasar Y en tu sonrisa es que me dices que nunca me va a pasar No me lastigas mi corazón no va a acabar Y no a dejarnos pa' que ya sin recorriendo por el perder Y tú quiste algo y no te vas sin pensar Y tú te vas y no te vas sin pensar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!